Muy buenos días a los amigos de la mejor plataforma de hacer televisión, Saga TV. En esta mañana que Dios nos regala, nos encontramos con su programa Carisma Deportes, en el cual, en esta mañana, tenemos una entrevista exclusiva para nuestro programa Carisma Deporte con una joven jugadora de baloncesto del municipio de Montellano, Georgina Noizicastillo, al cual le damos la bienvenida a nuestro programa Carisma Deporte. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La bocina se va. Sigue abajo. Muchas gracias por invitarme a su programa. Gracias, gracias. Georgina, queremos comenzar preguntándote, ¿a qué edad tú empiezas a jugar baloncesto? A los 14 años. ¿Y cómo te surgió el baloncesto que tiene hoy en día? A base de esfuerzo, de deducción y la fe, puesta siempre en Dios. ¿Cómo se llama el equipo donde tú juegas actualmente? Susuwa, Heath Carson. ¿Y aparte de este deporte, no practicas otro deporte? Sí, de vez en cuando, el bolseo y el baloncesto. ¿Y por qué no seguirte lo que fue el béisbol, o sea, o seguirte inclinarte por lo que fue el baloncesto? Porque realmente sentí una sensación en el baloncesto, que no sé, que no sé, que no sé, que no sé. Día la cancha, me sentía confiada, segura, en lo que yo no sé, incluso en el baloncesto me sentí así y decidí confirmar el baloncesto más en serio. ¿Y cuáles son los nombres de tu manager y entrenadores? Mi manager es Ezequiel Correos y mis entrenadores son Sara Martínez y Javier Vargas. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de este deporte? Una de las experiencias que más me motivó a esto fue quedar subcampeona en el primer torneo organizado en el programa plan. Y ser selección de nuestra región de puerto plazo. ¿Cuál ha sido ese momento en el cual tú te has sentido más decepcionada del baloncesto? Realmente el principio de esta carrera. Tu experiencia con el equipo de los Minas, supe que tuviste una actuación tremenda. Háblanos de esa experiencia. La verdad fue una experiencia muy bonita, ya que tuve la oportunidad de reforzar ese equipo. Al principio me sentí un poco distante porque pensaba que ahora era el equipo común. Pero todavía me dejó una buena enseñanza y lo que aprendí allá se lo tenía a mis compañeras de equipo. ¿Cuáles son tus jugadoras favoritas de la República Dominicana? La WNB. De la República Dominicana es Mary Martínez y de la WNB, Elena del G2. ¿Y cuáles son tus mayores logros hasta el momento que tú tienes? Quedar subcampeona del equipo organizado para la plaza, como le dije anteriormente. Ser seleccionado y la experiencia que tuve los míos. ¿Te gustaría jugar en la selección de República Dominicana? Pues claro, ese es mi sueño. Jugadora que a ti se te haya hecho difícil defender, ¿cuál ha sido esa jugadora? De aquí de Puerto Blanca, a Lismier Carabaño y a Jennifer Feña. Muy difícil se te hizo. Muy difícil, la verdad, más a Jennifer. ¿Y qué posición tú juginas en el balón sexto? Un y dos. ¿Cuál te gusta más de esa posición? Las dos. ¿Y cuál ha sido el juego que a ti te haya más dolido perder, que lo recuerdan? El año pasado, contra Inver, fue también la misma organización de Agua Plata, como le dije. Quedábamos en, o sea, era la última, el último juego que teníamos que jugar y de ahí pasábamos a la final. Y ese fue el juego que más me dolió realmente, fue que perdimos. ¿Y de aquí a dos años, cómo tú te ves en el balón sexto? Escalando las montañas. Y la fe pues tendió siempre en que lo voy a adorar. ¿Usted sabe que en esta pandemia estamos, no hay cancha abierta, y hay que estar tranquilo en la casa. ¿Cómo están tus prácticas a día de hoy? No igual que antes, porque ustedes saben que hay que tomar medidas, pero de vez en cuando se practica. Pero ahora mismo estoy más enfocada en hacer ejercicio físico que ir a la cancha. ¿Y tus mejores compañeras, dentro y fuera de la cancha, cuáles son? Marialis es la mejor. Hay varias. O sea, son todas, pero se me ha olvidado el futuro de ellos. Muchas veces, ustedes están concentradas en el balonceto, no en otras cosas. ¿Por qué se concentran más en lo que es balonceto y la práctica? ¿Y no dedican otro tiempo a otras cosas personales de ustedes? Porque nos sentimos que cada día más debemos avanzar y aprender otras cosas más de lo que sabemos en la cancha. Porque muchas veces uno va a renovar algo y decimos, miércoles, yo quiero aprender a hacer eso. O quizás, yo tengo que hacer eso. O quiero jugar de otra forma y todo eso, muchas veces no pasamos más tiempo en la cancha. ¿Y el trato en tu sector con las personas? ¿Cómo es el trato? Súper bien. Ellos realmente me motivan mucho allí en el barrio. ¿Y las personas que te apoyan hasta el momento, cuáles son esas personas? Jonathan Mateo, mi hermana mayor, mi hermano, Yaelina, es como mi amiga mía. Es como mi hermana, mi mejor amiga. O sea, y el barrio completo, porque nunca me han dejado de dar la mano mis entrenadores, mis compañeras, todos. ¿Y no te gustaría a ti darle una clínica de baloncesto a la jovencita y jóvenes de tu sector? Sí, ese es mi sueño, ser entrenadora de baloncesto. Ezequiel Cordero y Jonathan Mateo, ¿qué significa para ti? Ezequiel Cordero realmente no tengo palabras para definir la gran persona que él es para mí. Y Jonathan Mateo es mi hermanito. Y él sabe que lo llevo. ¿Y tu familia, qué significa para ti? Realmente mi familia es mi amor. Le refiero a esas palabras porque es el plano en el cual me ayudan para que cada día yo siga usándome lo que me gusta. Y nunca me han puesto un plan. Aquí en Puerto Plata, hay varios equipos en el superior. Con el equipo que tú jugarías y darías todo por ese equipo, ¿cuál es? O sea, si me traen el esfuerzo para acá. Claro. Porque es inver y no se suma. ¿Te gustaría darle un triunfo más a Sosua de los triunfos que ha tenido en el baloncesto superior? Pues claro. Hay jugadores en el equipo de Sosua. Saúl Valtín, el guardia. Háblame de esos jugadores que están en ese equipo y cómo él trata de ti hacia él. Realmente bien, porque Saúl Valtín me ayuda mucho en la cancha. Le da muchos consejos de cómo debemos de tratar en eso. Tú sabes que muchas veces, de nuevo, diría a la gente, una mujer jugando baloncesto. El baloncesto es para hombres. ¿Qué tú le dirías a esos dos hombres que dicen eso? Que el deporte no tiene definición de sexo. Que si usted nació para jugar, dedíquese a eso. Y para el amor y para lo que tú amas, no hay definición de sexo. ¿Y qué consejo tú le das a esas jóvenes que desean meterse de lleno a lo que él va a los sesos? Que lo hagan. Y que pongan todos su empeño en eso. Y que recuerden que con la ayuda de Dios todo se pueda. ¿Y qué podemos esperar de ti? Después que pase la pandemia, que no arrope República Dominicana. Que sea Dios que decida eso. Te puede pedir de tu fanaticada de Montellano, Sosúa. Y de toda la provincia de Puerto Plata que se está viendo en este momento. Muchas gracias por ver esta sintonía. Y por apoyarme siempre. Gracias por estar en mi espalda. Mis familiares, mis amigos. Y Jonathan Mateo. Sí. De verdad te quiero agradecer, Georgina, tu presencia en nuestro programa Carisma Deporte. La puerta de nuestro programa Carisma Deporte y de Saga TV está abierta para ti. Y otras nuevas talentos en el baloncesto. Y cuando tú quieras, puede venir que este programa es de ustedes. Muchas gracias y que Dios te bendiga. A ustedes le invitamos a seguir con la mejor programación de Saga TV. Nos vemos en una próxima con su programa Carisma Deporte.